Hola muy buenas a todos chavales, vamos a tunear el nuevo caza que es una locura, es una auténtica locura el nuevo caza como podéis ver, aquí lo tenemos en comparación con el láser y con el hidra, su tamaño bastante grande la verdad, se ve muy tocho y aquí tenemos el siguiente, el siguiente tuneo que es la avioneta esta de paracaidismo no espero que se le pueda hacer mucha cosa, pero bueno yo me quedo con el caza, que la verdad que está impresionante y como podéis ver, como creo que sabréis tiene este propulsor, que es como el hidra, prácticamente tiene modo helicóptero, aterrizaje vertical podemos aterrizar verticalmente también, como los harriers y esto es impresionante este caza encima trae la opción de sigilo de modo furtivo, que eso ya es un puntazo para un caza eso es la polla como podéis ver, tampoco tiene cohetes en plan, no son visibles, si los trae pero no son visibles, como cualquier otro que tengo por ahí cualquier láser o el hidra que tiene aquí debajo del ala los cohetes, este no son visibles vale, vamos a tunearlo blindaje, mejora del 100% a tope motor, nivel 4 para que corra hasta el espacio maniobrabilidad esto es un problema, esto la verdad es que es un problema porque hayan en la actualización esta que pusieron en el hangar Smugler Run creo que era había algunos aviones que cuando le ponían la maniobrabilidad a tope uff, era como bastante chungo, ¿no? de pilotarlo como que tenía la sensibilidad era mínima y al mínimo toque ya giraba un montón así que vamos a ponerle la última espero que funcione bien yo creo que sí vale, cubierta 12 cubiertas tenemos rayas curvas simple vale, tiburón que esta yo creo esta está chula, las cosas no son la del tiburón está impresionante también le pega mucho geométrica esto es un camuflaje pero no lo podemos ver bien porque lo tenemos blanco vamos a cambiarlo de color ponemos crema por ejemplo a ver geométrica vale, si son si es una cubierta de camuflaje vale luego tenemos esta de camuflaje que esta yo creo que es la que le voy a poner sinceramente mi avenger creo que es igual tiene la misma cubierta así que la verdad que viene bastante bien para hacer un combo de los dos juntitos luego tenemos este de la waifu para quien le guste así más llamativo que la verdad es que me parece lamentable no sé para un coche vale pero para un avión así no lo veo luego tenemos otro en verde bueno verde azul agua luego tenemos distorsionada que es como digital camo no puede ser si creo que si creo que tiene un parecido no bueno que no se ve mucho tampoco pero si puede ser que sea rollo camuflaje digital luego tenemos el camuflaje de tiburón que es el camuflaje anterior que vimos y lo de la boca de tiburón que este hay mucha gente que le gusten los aviones yo creo que le pondrán este porque lo de la boca de tiburón hace bastante además que es muy común ¿no? que la gente le suela poner la boca de tiburón luego tenemos la de Yankee de Estados Unidos máximo otra puta mierda para mí demasiado cantoso no me gusta nada luego tenemos rayo morado que está otra puta mierda las cosas amos son y luego tenemos rayo naranja otra puta mierda es que ya lo dije en el directo ¿para qué coño ponen esto? no sé un rayo ahí de mierda no ¿qué pasa? ¿que es el avión de Goku? es que no lo entiendo es que no pinta nada encima no es que dices tú no es un rayo que que está muy bien hecho el diseño y ocupa todo el caza pero es que es un rayo ahí en medio venga y se acabó no tiene mucho sentido ¿no? no lo sé yo en mi caso como ya he dicho le voy a poner esta porque esta me parece impresionante guapísima pero las geométricas estas las quiero ver pintado en negro a ver cómo es uuuh también está chulo vamos a ponerlo en gris secundario que es lo que es secundario son las aletillas esas esto lo ponemos en mate gris también y ahora tenemos que elegir a ver vamos a ver todas así con la pintura negra ¿veis? el rayo es eso lo único tontería está cubierta basura esta basura esta está bastante guapa muy guapa distorsionada ¿veis? como digital camo así roto bueno no está mal tampoco esta basura basura la de camuflaje en la que le pondré y la geométrica también está chula ¿eh? no sé cuál poner de las dos porque las dos están guapas guapas están bastante guapas le voy a poner esta la de camuflaje típico así esto sí se le cambia el color supongo que ah no no viene solo en vale vale viene color neutro bueno que no se lo puede cambiar perfecto pues ya estaría no tiene mucha personalización simplemente blindaje motor manualidad y la cubierta con pintura no tiene ni arma ni defensa no tiene nada de eso como podéis ver está bastante bien la verdad está demasiado chetado las cosas como son tiene metralleta tiene cohete aquí no lo podéis ver porque no estamos fuera vamos a salir ahora digamos no se lo pueden poner armas más armas como la bomba como todos los demás como todos los que tengo por allí pero ya solo que tenga el modo hidra que sabe que puede aterrizar verticalmente y todo el rollo y encima tenga el modo de furtivo es que el modo de furtivo es en plan es una locura pues tú puedes estar tranquilo por el mapa te lo pones ahí dando vueltas y cuando te apetezca te lo quita y al ataque y al ataque aquí podéis ver aquí podéis ver mantén pulsado L3 para alternar entre el modo de despegue vertical y el normal ahora tenemos el modo vertical que sería rollo hidra para arriba y cuando queramos cuando tengamos más altura por ejemplo lo podemos cambiar veis aquí flecha derecha para activar el modo furtivo el F-670 Raikou no aparecerá en los radares del enemigo ni en los mapas que cuando lo activemos desaparecemos aquí tenemos el modo caza activado que como podéis ver en esta parte de aquí en la parte aquí de de arriba cuando le pones el modo vertical se le abren como una especie de de compuerta mira aquí está como para chupar más aire como para refrigerar o conductos de aire no sé ahora mismo muy bien pero está curioso tiene bastantes detallitos este caza que se nota que le han dado cariño no como otros está bastante guapo veis se cierra aquí tiene unas luces verdes curiosas vamos a activarlo para arriba para que veáis como despega guardamos la rueda y ahora automáticamente le damos manteniendo botón L3 en mi caso y se activa el modo caza ya podéis ver ya tenemos el caza hipersónico que la verdad corre bastante corre bastante tiene mucha celebración y además es precioso este caza es precioso mi top ahora mismo de caza este uno el F160 Raiju y el segundo es el Hidra prácticamente porque me encantan los Harriers los Harriers me encantan y este es el primo este es el primo de los Harriers vamos a pasar por aquí debajo para ver si no nos matamos que estaría bien esto también porque mira por eso es tan eh a ti me choco porque el manejo veis que es tan o sea el problema no es que mira me gusta ve mira mira ve seguro que lo hago conmigo el manejo como demasiado bestia no lo sé no lo sé la verdad eso tendría que mirarlo o también costa cosa de acostumbrarse pero ya digo yo que es chungo hay algunos casos hay algún rollo que es chungo y como podéis ver metadita explosiva tiene doble veis tiene doble por ahí luego tenemos los típicos cohetes vale y salen de allá bajo vale de las compuertas que tiene ahí luego le damos flecha derecha ponemos el modo furtivo como veis se esconden las armas y ahora en el mapa nos salíamos bueno no salíamos no nos saldríamos mejor dicho así que podemos ir tranquilito por el mapa a ver si vamos a agarrar el suelo no falta ver obviamente pero si pillamos altura si pillamos bastante altura nos podemos esconder bastante por arriba y cuando nos veamos alguna presa esperamos otra vez activamos las armas y a toque y nos cumplimos la vida esto es una locura el manejo este como que no se si lo habéis dicho lo podré apreciar pero cuando bajo y subo al botón como que se queda el aire como flotando es una cosa rara como que es una silvestre pero la verdad que no me gusta el manejo ese que tiene lamentable el manejo que tiene yo yo por mi a ver si puedo pillar la opresión el manejo que tiene ese de tan bestia no me gusta a ver también estoy pasando por debajo de un puente si y que pero como que la sensibilidad es muy alta sabe no es una condición suave porque eso me pillo yo el hidra o me pillo el lacer y eso me lo hago yo boca abajo pero es que tiene tanta sensibilidad que al mínimo toque como habéis visto que es pum 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 no para de moverse tío el caza así que no sé o ponerle la de serie dejarle la la maniabilidad de serie o ponerle alguna así más suavecita porque es que ya te digo es complicado este es el problema de esas cosas que es complicado también te digo si te acostumbras no si te acostumbras pues pues ya está no tienes que por qué quitárselo pero tienes que echarle hora al caza para saber pilotarlo bien 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 con el manejo ese tienes que saber pilotarlo bueno se ha vuelto a cargar esto para aprender a pilotarlo bien tiene que echarle hora al manejo porque ya digo yo que la maniabilidad la sensibilidad que tienes que al mínimo todo que ya pum 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 la verdad que no me no me gusta nunca me ha terminado de convencer es como por ejemplo aquí no lo tengo ah mira este este esta bien de acrobacia con la maniabilidad a tope es una es incontrolable literalmente no se puede controlar porque es que al mínimo toque se mueve un montón está guapísimo pero al mínimo toque se mueve una locura es que es imposible y ya os digo yo a este yo es que le quitaría yo se la quitaría yo se la quitaría la verdad lo voy a dejar sin nada vamos a probar también por debajo del puente si nos matamos se acabó pero yo por mí se la quitaría escucha elige la maniabilidad en la que se ajusta tu estilo de vuelo como ya os digo yo dejaría o la de serie o la suave pero es que la de carrera es imposible es una locura quien le guste jugar con mucha sensibilidad muy bien pero que somos los que somos de mando no se puede no se puede no se puede es una locura vamos a darle otro intento a ver me molaría pasar lo boca abajo las cosas no lo sé pero con el manejo de antes lo dudo vamos a ver con el de ahora vamos a poner el modo furtivo también sería más clean pero ya digo yo que en el manejo de antes es una cosa chunda también de noche y todo el rollo que quieres o no afecta en el gts siempre son de siempre de noche no lo hemos pasado sin acelerar pero ahora vamos a pasar a tope de las pastillas vamos a ir para allá un poco donde matamos vale bien casi casi pero casi nos matamos pero bien y ahora boca abajo como un puto bro si lo hacemos boca abajo está aprobado que no lo has visto es una locura en tema de noche y bueno soy un pro si que soy un pro soy un pro un pro player Se queda congelado el juego ya, porque en la play 4 ya no da para más, la pobre. Como podéis ver, el caza está impresionante, como ya he dicho, la manejabilidad esta de mierda, ponerse en el mínimo, o una, una para abajo, una de carreras imposible, la verdad, las cosas como son, quien está acostumbrado a usar lidra y el láser, le va a quitar el manejo de calle, porque es que es imposible, tal cual, es imposible, porque es que va lo loco, o sea, va a tope de pastillas, va como en cocao. ¿Qué quieres que te diga? Prefiero girar un poquito más lento a reventarme por cada esquina que vaya. Como podéis ver, aquí tenéis el caza, locurote. Así que bueno, chavales, espero que les haya gustado el vídeo, ya sabéis, dar like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.